El Tribunal Constitucional les pedía que hicieran algo fuera de sus competencias. Y vamos a entrar aquí a ver cuántos requerimientos, porque se ve que esto de la cuantificación de requerimientos para la Fiscalía es importante. Se nos ha indicado que la señora Forcade recibió siete requerimientos, pues es mentira. Y se ha dicho en varias ocasiones, porque en la causa están repetidos. Entonces, recibió cinco, que son tres, y que los que nos importan aquí son dos. ¿Por qué? Porque recibe dos con relación a la resolución 263, Providencia y Auto, dos con relación a la 306, y después las explicaré brevemente, Providencia y Auto. Y el tercero, que es el que no es importante, es en relación a la lectura única. Porque aunque la Fiscalía continúa diciendo en su escrito que el 6 y el 7 se utilizó la lectura única, yo creo que a todos nos ha quedado claro que no se utilizó, que se acató. Y que además el Tribunal Constitucional después resulta que la ha valido. Porque aquí lo que se trata es de magnificar o exagerar en todo momento la conducta de la señora Forcadell. Y voy a citar un par de ejemplos de epítulos de las acusaciones. El Ministerio Fiscal nos dice la mesa y la figura emblemática de su presidenta. No nos explica por qué es la figura emblemática. Prueba, por tanto, de que se la está juzgando por quién es y no por lo que ha hecho. Derecho penal de autor. Y la acusación particular nos dice actividad parlamentaria liderada por la señora Forcadell. Y aquí tenemos que decir que ello tampoco es cierto. Porque lo que no podemos hacer es confundir Parlamento con la señora Forcadell. Ni la señora Forcadell con el Parlamento. La señora Forcadell no es la responsable de la actividad parlamentaria de los grupos parlamentarios. Pretender asimilarlo es desconocer cómo funciona el poder legislativo.